Marielena Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho y perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrito Damele betón, damele betón a la bota Damele betón, damele betón que no hay otra Damele betón, damele betón a la bota Damele betón, damele betón que no hay otra Subiendo la loma arriba Bacando la loma bajo Mi caballo se ha cansado Porque le cansó la silla Damele betón, damele betón, damele betón a la bota Damele betón, damele betón, damele betón a la bota Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrito Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A mi no bebe amanece aburrito Damele betón, damele betón a la bota Damele betón, damele betón que no hay otra Damele betón, damele betón a la bota Damele betón, damele betón que no hay otra ¡Ay, mi tío, ay, mi tío! ¡Ay, mi tío, ay, mi tío! A media noche borracho y perdido. ¡Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío! Cuando no bebe amanece aburrido. Damele betón, damele betón a la bota. Damele betón, damele betón que no hay otra. Damele betón, damele betón a la bota. Damele betón, damele betón que no hay otra. Bueno, y nosotros continuamos con nuestro segundo set esta noche celebrando la bota de los 25 años, aniversario del amigo Manuel y Mauricio Álvarez esta noche. Deseando que se lo estén pasando de lo mejor. Muchas felicidades. Así que de parte de Wilmer y su chanchona les dejamos. Les deseamos que sean muy felices. Que cumplan muchísimos, pero muchísimos años más. Y que Dios los bendiga. Y gracias por hacer parte de este gran evento. Lo que es Wilmer y su chanchona. También DJ Pro. Alex Ventura. Walter Benítez en la guarda mesa por ahí también. Ingeniero de sonido Horacio Chávez. Gran trabajo del viejón. Por ahí tenemos también en las mezclas. El DJ Vázquez 503. Así que bueno. Nosotros vamos a continuar con el ritmo campeonato. Y nos vamos con algo que dice más o menos así. Y a ver a dónde están esos viejitos sabrososones esta noche. Yo soy viejito y no me siento acabado. Por donde quiera ando gozando la vida. Yo soy viejito y no me siento acabado. Por donde quiera ando gozando la vida. Siempre me gustan las hembras a mi lado. Y complacernas en todo lo que pidan. Yo he visto ricos que en verdad tienen plata. Yo he visto ricos que en verdad tienen plata. Porque les duele gastar en las muchachas. Y cuando mueren otros gozan la plata. Porque les duele gastar en las muchachas. Y cuando mueren otros gozan la plata. Yo soy viejito pero sabroso. Yo soy viejito pero sabroso. Yo soy viejito pero sabroso. Con las muchachas yo siempre lo he hecho. Yo en mi casa yo tengo a mi señora. A la que quiero y adoro con fervor Allí en mi casa yo tengo a mi señora A la que quiero y adoro con fervor Que no me sele siempre le digo a ella Aunque le digan que anda con otro amor Que no me sele siempre le digo a ella Aunque le digan que anda con otro amor Yo soy casado cuando estoy en la casa Y cuando salgo vuelvo a ser solterito Yo soy casado cuando estoy en la casa Y cuando salgo vuelvo a ser solterito Y disponible pa' todas las muchachas Y las que quieran gozar con el viejito Y disponible pa' todas las muchachas Y las que quieran gozar con el viejito Yo soy viejito pero sabroso Con las muchachas yo siempre gozo Yo soy llenito pero sabroso Con las muchachas yo siempre gozo Bueno Y nosotros continuamos Con el ritmo de la música Cambiarán esta noche Ahí quedó ese viejito sabrosón Ese viejito sabrosón Es Walter Benítez Así que bueno Nosotros vamos a continuar Con el ritmo de la música Cambiarán ahí Agradeciéndoles a todos Los que nos acompañan esta noche Saludosos ahí para el amigazo El viejón José Chávez Por ahí anda También Un amigo por ahí Por ahí me encontré un amigo Tremendo Yo lo conozco como el Chiva Así que saludosos para el Chiva Así que saludos Para cada uno de ustedes Esperando que esta noche Se la pasen rico sabrosón Ahí DJ Vázquez 503 Síganlo en YouTube Ese hombre ahí tiene muchos Seguidores Así que bueno Nosotros continuamos Con el ritmo cambiando Y lo vamos con algo Que dice más o menos así compadre Tú no sabes que es sabroso Pero una vieja contenta Que baila toda la noche No se cansa ni se queja Después de los 25 Le salen sus adruguitas Pero con sus pintaditas Las tapa la simple vista Y porque será, y porque será Porque la mía sabe mejor Y porque será, y porque será Porque la mía sabe mejor Canto de pollita nueva Es una cosa cualquiera A mí me gusta mi sopa Pero de gallina vieja Porque la pollita nueva Siempre le falta sabor Mientras la gallina vieja Le da todo su sazón Y porque será, y porque será Porque la mía sabe mejor Y porque será, y porque será Porque la mía sabe mejor Y así es, amigos El caldo de gallina vieja Tiene más sabor ¡Hey! ¡Pero qué rico! ¡Hey! 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 Tú no sabes que es sabroso Ver una amiga contenta Que baila toda la noche No se cansa ni se queja Después de los 25 Le salen sus arruguitas Pero con sus pintaditas Las tapa la simple vista Y porque será, y porque será Porque la mía sabe mejor Y porque será, y porque será Porque la mía sabe mejor El caldo de pollita nueva Es una cosa cualquiera A mí me gusta mi sopa Pero de gallina vieja Porque la pollita nueva Siempre le falta sazón Mientras la gallina vieja Le da todo su sabor Y porque será, y porque será Porque la mía sabe mejor Y porque será, y porque será Porque la mía sabe mejor ¡Yay! ¡Yay! ¡Uh-hú! Y sigue la cuña Y nos vamos Con el canchonazo señores ¡Uy! Con este baile Se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Eres tu canchon Eres tu canchon A todo el mundo Este baile ha cotateado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan Bailemos con el aso Bailemos con el tucan Tucan, tucan, tucanazo Bailemos con el tucan Bailemos con el aso Bailemos con el tucan Tucan, tucan, tucanazo Y este es el canchonazo señores Pero con Wilmer Pero con Wilmer Y su chanchona Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tucanazo El tucanazo A todo el mundo Este baile ha cotateado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan Bailemos con el aso Bailemos con el tucan Tucan, tucan, tucanazo Bailemos con el tucan Bailemos con el aso Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Bueno Y nosotros continuamos Sin parar esta noche, compadres Al ritmo de chanchona, por supuesto Continuamos Celebrando esta noche La boda del amigo Manuel Y Maguicia Álvarez esta noche Y nosotros vamos a ir Con algo que dice más o menos así, compadres A ver, ¿quién tiene más de dos amores por ahí? ¿Qué me hace que es el DJ Vázquez? Caiga en el huate ¿A quién le caiga? ¿A quién tiene dos amores? ¿A quién le cuente? ¿A quién le caiga? ¿A quién tiene dos quereres? Pero a mí me tiene rabia Porque tengo dos mujeres Pero a mí me tiene rabia Porque tengo dos quereres ¡Qué va! Yo no tenía ninguna ¡Uy! ¡Una bota escala! Yo no tenía ninguna ¡Una bota escala! Pero por andar buscando una Se me presentaron dos Pero por andar buscando una Se me presentaron dos ¡Una bota escala! La otra se pone contenta Si una se pone rabiosa La otra se pone contenta Y es que si una no me abre la puerta Me voy para la bota, compadre ¡Una bota escala! ¡Una bota escala! Yo no tenía ninguna Yo no tenía ninguna Hay propetas que tuvieron cien Yo no tenía ninguna Yo no tenía ninguna Quiere tener una también Pero es malo tener dos Quiere tener una también Bueno Y nosotros continuamos esta noche Sin parar Hasta que el cuerpo aguante Dice Mauricio por ahí Así que bueno Vamos a ver, vamos a ver No puede ser que la novia lo gane esa noche Así que yo estoy mirando ahí Muchas parejitas que están sentados todavía Así que los invitamos a la pista A bailar, hombre Vínganse, vínganse Que el tiempo sigue avanzando Así que bueno Nosotros vamos a continuar Con el ritmo guapachoso De la cumbia campirana, por supuesto Y nos vamos a ir Con algo que dice más o menos así, compadre Mirando y en el salvazo Y viendo crecer la espuma La mente se me hace bruma Y los recuerdos no me hacen caso Va llegando paso a paso Haciendo del más humido Igual borracho perdido Igual me activo por mi fracaso Así como en la cerveza La espuma desaparece En solo cuestión de meses Ella cambió y me dice en tristeza Por eso es que con cerveza Hoy brindo por su abandono Y fue como la cerveza Que la adoré y la puse en un trono Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida espera Si la cerveza pudiera oír La me llorara saber mi pena Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida espera Si la cerveza pudiera oír La me llorara saber mi pena Y que rica cerveza Mirando llenarse el banco Y viendo crecer la espuma La mente se me hace bruma Y los recuerdos no me hacen caso Va llegando paso a paso Haciendo del más humido Igual borracho perdido Igual maldigo por mi fracaso Así como en la cerveza La espuma desaparece En solo cuestión de meses Ella cambió mi risa y tristeza Por eso es que con cerveza Hoy brindo por su abandono Y fue como la cerveza Que la adoré y la puse en un trono Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida espera Si la cerveza pudiera oír Ya me llorara saber mi pena Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida espera Si la cerveza pudiera oír Ya me llorara saber mi pena Una cerveza la trajo a mí Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida espera Si la cerveza pudiera oír Ya me llorara saber mi pena Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida espera Si la cerveza pudiera oír Ya me llorara saber mi pena ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo me duele el alma? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? Yo quiero decirte adiós a mi vida Yo quiero decirte adiós a mi vida Yo quiero decirte adiós a mi vida Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el día de mañana Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo me duele el alma Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo me duele el alma Bueno, y nosotros condenamos esta noche Sin parar al ritmo de chanchona Música 100% en vivo Música de cuerda, de violines como decimos Por allá en mi linda tierra, El Salvador Por allá en San Miguel Y Morazán, por supuesto Allá en Morazán El bello departamento 100% chanchoneros por cierto Por allá en Morazán Ya que hay muchos grupos de chanchonas por allá En Morazán y San Miguel Así que bueno, saluditos ahí para toda la gente Que todavía se acompaña esta noche Celebrando la boda de plata De nuestro amigo Manuel y Mauricio 25 años de aniversario Muchas felicidades Y nosotros vamos a continuar con esto Que dice más o menos así, compadre Música de fondo Música de fondo Música de fondo Tremendo saludo para el amigazo José Chávez que nos acompaña Tremendo Walter Benítez por ahí también DJ Vázquez 503 Por ahí tenemos también DJ Oso, Osito o algo así Creo que me dijeron Así que saludos Ahí para todos los que nos acompañan esta noche Y nosotros vamos a continuar Con el ritmo de la música campeona Con esto que dice más o menos así compadre Bueno Y por ahí les voy a contar lo que me pasó a mí Cuando me vine para acá para el 16 compadre Señores voy a contarles Lo que a mí me sucedió Por venir a Estados Unidos Mi mujer se me casó Señores voy a contarles Lo que a mí me sucedió Por venir a Estados Unidos Mi mujer se me casó Ella me pedía dinero Y yo sé que le mandaba Me decía que estaba ahorrando En un banco en San Miguel Pero desde San Miguel Yo recibí una llamada Y era mi madre linda Que por mí se preocupaba Mira aquí todo de mi vida Tu mujer te está engañando Tu mujer te está engañando Todo el dinero que mandas Con control te está gastando Se van a la playa el cuco Allá se van a bañar Se van a tomar coronas Bill Sender y Golden Light La vida de un mojado Tiene que ser un soltero Porque el que deja mujer De la yema es lechero La vida de un mojado Tiene que ser un soltero Porque el que deja mujer De la yema es lechero Me salió condenado el lechero compadre Me bajó el piso que yo había matado Y me bajó la vieja también Ella me pedía dinero Y yo ya que le mandaba Me decían que estaba borrando En un banco en San Miguel Pero desde San Miguel Yo recibí una llamada Y era mi madre linda Que por mí se preocupaba Mira aquí todo es mi vida Tu mujer me está engañando Todo el piso que tú mandas Saltando, anda gastando Se van a la playa el cuco Allá se van a bañar Toma sopa de marisco Y calamar La vida de un mojado Tiene que ser un soltero Porque el que deja mujer De la yema es lechero La vida de un mojado Tiene que ser un soltero Porque el que deja mujer De la yema es lechero Tiene que ser un soltero Bueno Y nosotros continuamos Esa noche Sin parar por supuesto Así que saluditos Para toda la racita Que se encuentra todavía En la pista ahí Sacándole brillo Al piso con madre Así que Celebrando esa noche ahí Con la familia Álvarez por supuesto Así que Saludos Para todos sus amigos Familiares Que estuvieron presentes Esta noche Celebrando este día Tan importante para ellos Día que va a quedar Grabado en la memoria De cada uno de nosotros Por supuesto Así que Esperando que todos Se la hayan pasado De lo mejor Nosotros vamos a continuar Esto sigue Hasta que amanezca Compadre Y nos vamos a ir Con algo sabrosón Y nos vamos con algo Que dice así Compadre Música Yo siempre que voy Y al baile como me gusta Ese sonidito Y suena Hasta que rascas Y cuando suena Sorte un polvito Mira como suena el violecito Mira que sonido más bonito Mira como mueve la cadera Esa morena Que cumbia en vera Mira como suena el violecito Mira que sonido más bonito Mira como mueve la cadera Esa morena Que cumbia en vera Y que rico suena Y en serio el violecito Y que rico suena el violecito Pero con Winder Y que rico suena el violecito Y suena el violecito Y cuando rascas Entre un polvito Mira como suena el violecito Mira que sonido más bonito Mira como mueve la cadera Esa morena Que cumbia en vera Mira como suena el violecito Mira que sonido más bonito Mira como mueve la cadera Esa morena Que cumbia en vera Yo bailo y re que te bailo toda la noche con mi morena Y es que mi solo me gusta como lo toca y como lo suena Mira como suena mi espirito, mira que sonido más bonito Mira como mueve la escadera, se esta morena que cumbia mera Mira como suena mi espirito, mira que sonido más bonito Mira como mueve la escadera, se esta morena que cumbia mera Y seguimos sin parar hasta que el cuerpo aguante compadre Se encendió la mecha compadre, así que bueno Nombre, eso esta sabroso Ahorita todavía Manuel ni se ha despeinado todavía Así que ahorita a este hombre le va a sacar jugo toda la noche con mi morena bailando Así que bueno, así que nosotros lo vamos a ir con algo que le hice más o menos así compadre Música Ya esta cerrada, otra escalada Música Y remachada la puerta negra Música Porque tus padres son tan sedosos Y tienen miedo que yo te quiera Música 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 Pero la puerta no es la culpable Música Que tu por dentro estes llorando Música Música Y esa puerta ya la pintaron Música 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 Que si hay un nombre el amor gozaron Música Música Y si se amaron también la puerta La puerta negra Se la cerraron Música Música Pero la puerta no es la culpable Música Música Que tu por dentro estes llorando Música 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 esta noche, totalmente en vivo, somos Wilmer y su chanchona, estamos disponibles para todo tipo de eventos, o bodas, 15 años, baptismos, y todo compadre, así que aquí estamos, para lo que se le ofrezca, somos Wilmer y su chanchona, búsquelo por ahí en YouTube también, así que bueno, continuamos, continuamos, con el ritmo de la cumbia gambirana, y nos vamos a ir ahí con algo rico sabrosón, a ver que nos tiene el hombre del violín mágico compadre, cuando me vine de mi tierra el salvador, con intención, de llegar a Estados Unidos, sabía que necesitaría más que valor, sabía que era mejor quedaba en el camino, son tres fronteras las que tuve que cruzar, por tres países anduve documentado, tres veces tuve yo la vida que arrancar, por eso dicen que soy tres veces mojado, por Guatemala y México cuando crucé, dos veces me salve, me hiciera prisionero, el mismo idioma y el color reflexionero, como es posible que me llamen extranjero. Y ese es un camino largo compadre, que nosotros lo cruzamos por allá en los noventas, si no que le pregunten a mi amigo Horacio también, que veníamos juntos. Es lindo México pero cuando subí, atravesarlo sin papeles es muy duro, los cinco mil kilómetros que recorrí, puedo decir que los recuerdo uno por uno. Por Arizona me dijeron cruzará, y que me aviento por el medio del desierto, por suerte un mexicano que llamaba Juan, me echó la mano y si no estuviera muerto. Y ahora que ya logre la legalización, lo que he perdido lo he recuperado con creces, a los mojados le tengo rico mi gaseo, y a los que igual que ellos son mojados tres veces. Ahí quedó ese verso para todos los que cruzamos esas fronteras compadre cuando veníamos para acá para la Unión Americana, así que bueno, ahora ya todos, bueno yo ya tengo el TPS compadre, ya la zampeé, así que bueno, así que nosotros vamos a continuar con el ritmo de la cumbia campirana, nos vamos a ir ahí con algo sabrazón al ritmo de la cumbia compadre, a ver qué dice Humberto. Vamos complaciendo a Walter Benítez por ahí Wilber, vamos a complacerle con la rola. Si tú quieres tomar cerveza un trago de vino, trago de niña, para eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Arrué. Si tú quieres tomar cerveza un trago de whisky un trago de niña, por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Arrué. Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí, por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Arrué. Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí, por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Arrué. Cuando llegan las cantinas, todos lo miran, todos lo dachan, se llama Roberto Arrué, es el preferido de las muchachas. Es el trago que me gusta a mí, es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí, por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Arrué. Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí, por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Arrué. Y esos tragos los estás pagando, el amigazo Ismael esta noche, mamá. Cuando llegan las cantinas, todos lo miran, todos lo dachan, se llama Roberto Arrué, es el preferido de las muchachas. Cuando llegan las cantinas, todos lo miran, todos lo dachan, se llama Roberto Arrué, es el preferido de las muchachas. Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí, por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Arrué. Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí, por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Arrué. Y un saludo para todas las yaquesitas del mundo Esta es tu cumbia Yo tengo una yaquesita que es conencia y en sonora Y cuando ella va en la cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que es conencia y en sonora Y cuando ella va en la cumbia el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece serenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece serenita Y todos los yaques gritan cuando te ven, hombre lloré Y yo le rato a estos lados que yo me da, soco yoli Y todos los yaques gritan cuando te ven, hombre lloré Y yo le rato a estos lados que yo me da, soco yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece serenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece serenita Y yo le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se estremece y empecé a verte a mudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empecé a verte a mudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Y por ahí ya vi de varias con el chongo colorado Una lo trae negro también De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado La del moño colorado Así que felicidades Ismael y Mauricia Que esta noche sea inolvidable para ustedes Y que Dios me los bendiga Y les regale muchísimos años más Así que de parte de Wilmer y su chanchón Y todos sus amigos Les deseamos lo mejor Y nosotros continuamos Con el ritmo campirano compadre A ver a dónde está la mujer de Chón Anda buscando aguantar veniente Yo que siempre dije que ando que me casaría Ahora ando buscando que me venga a padrinar Yo que siempre dije que jamás me casaría Ahora ando bien hasta que me venga a padrinar Que se me recicló la boca en la tensión Nada más que dice que ya va pero sin Chón Que se me recicló la mujer de Chón Nada más que dice que ya va pero sin Chón Que vaya la voz de la mujer de Chón Que vaya, que vaya, pobrecito Que vaya la voz de la mujer de Chón Que baile, que baile, que baile sin Chón Y pobrecito Chón nos lo trajeron esta noche compadre Que bárbaro Yo que siempre dije que jamás me casaría Ahora ando buscando que me venga a padrinar Yo que siempre dije que nunca me casaría Ahora ando buscando que me venga a padrinar Que se me recicló la mujer de Chón Nada más que dice que ya va pero sin Chón Que se me recicló la mujer de Chón Nada más que dice que ya va pero sin Chón Que vaya la voz de la mujer de Chón Que vaya, que vaya, que vaya sin Chón Que vaya la voz de la mujer de Chón Que baile, que baile pero sin calzón Y pobrecito Cho, lo vamos a invitar a la boda de rap Que baile la boda, la mujer de Cho, que baile, que baile, que baile sin Cho Que baile la boda, la mujer de Cho, que baile, que baile sin Cho Bueno, y continuamos, sin parar, esta noche, al ritmo de chanchona, 100% en vivo Así que bueno, nosotros vamos a ir a ver quién quiere la bala por ahí, compadre A ver, quién dijo yo, compadre Y suena la cumbia, pero qué rico La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas se te puede disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas se te puede disparar Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo arriba 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 Saquen el pañuelo 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 Levanten las manos Sí Levanten las manos Levanten la mano Levanten la mano Levanten la mano Levanten la mano Volten el pañuelo Una sobadita Una sobadita Una sobadita Una sobadita Ya estás cansadito Ya estás cansadito No Ya estás cansadito No Ya estás cansadito Un, dos, tres, y brinca Un, dos, tres, la bala Un, dos, tres, y brinca Un, dos, tres, la bala Un, dos, tres, y brinca 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 ¡Que siga la pieza, que siga la pieza, que siga la pieza, que siga la pieza! ¡Que siga la pieza, que siga la pieza, que siga la pieza! Bueno, por supuesto, así que nosotros vamos a ir con una canción más y luego vamos a dejar ahí con el DJ, ahí queda un saludazo para el amigazo Elber el Zurdo por ahí, así que saluditos viejón, esperando que estés por ahí disfrutando de la música de Wilmer, esa chanchona, esa es Elber el Zurdo, saludos, así que bueno, nosotros vamos a ir ahí con una rola más y nos estaremos despidiendo de ustedes, pero se van a quedar ahí en las manos del DJ Alex. Así que nos vamos con algo sabrosón y con esto nos despedimos, esperando que haya sido de su agrado y nos vamos con esto que dice así compadre. Bueno, y nosotros con esto nos estaremos retirando, esperando que haya sido de su agrado. Recuerden que nosotros somos Wilmer y su chanchona, directamente, desde San Miguel, para toda mi linda gente, de Irving, Texas, nos a la copia. La comida es más sana, para la copana, la comida es más sana, para la copana. Sonale, timba. La comida es más sana, para la copana. La comida es más sana, para la copana. La comida es más sana, para la copana. Suenan los tambores Pero que barba Creo que te pasaste de sabor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Saludes a la raza que anda piseando ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La lleve a una pizzería y pedimos pa' llevar Jajajajaja ¡Gracias!